Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de South Park, The Fracture Bad Hole. Y en el vídeo anterior desbloqueamos, bueno, hicimos varias cosas. Conseguimos craftearnos el objeto de misión para entrar al KFC de la droga, de la marihuana más bien, y también conseguimos la invocación de estos compañeros que van a salir a disparar a todo lo que se mueva, básicamente. Y ahora tenemos que ir, bueno también conseguimos la cartera y por eso nos dieron el deseo. Aquí conseguimos la gamba y en el tejado de la otra zona conseguimos el queso. Y aquí pues realmente no conseguimos mucho. Tenemos que ir ahora hacia la derecha del todo, bueno no del todo, pero un poco así. Mira, mirad. Ahí. Tenemos que cruzar otra calle más. Así que vayamos. Aquí estaba la cartera de ese tío, que lo hicimos justo al final del gameplay. Justo, justo al final. Uy. Bar de vinos. Mira, otro viaje rápido, genial. La nieve estaba cortada en la misión esa de diabetes y no podíamos acceder aquí. Y justo estaba el teletransporte. No sé si entrar, ¿eh? ¿Es aquí? No, no es aquí. Esto es el sitio este italiano, de la mafia. ¿Por qué nos vais a pintar unos salvamanteles, niños? Selfie con nadie. Selfie con nadie. No puedo hacer nada, ¿no? Aparte de que no puedo hacerme selfies. ¿Puedo venir por aquí? Sí. Ah, no, está bloqueado. Pues no. No tiene mucho sentido que esté bloqueada esa puerta. Pinta labios con herpes. Muy rico. Y esto es la cocina. Esto es la cocina, que no pude... Bueno, no sé si pude revisarla bien. Vale, ya no me pegan. Uy, qué lag. ¿Por qué? Sí, la cocina la revisé bien. No entiendo yo por qué hay tirones. Un momento. Vale, ya parece que va bien. Por la cara, tú. Y por la derecha no puedo ir, ¿no? No. Pues nada. No hay nada que hacer aquí, literal. Nada de nada. Vale, me dice... Joder, voy a tener que ir para abajo e ir por el callejón. Cago en la puta. ¿Viaje rápido? Viaje rápido, sí. Va a ser lo mejor. Que vaya coñazo andar. Va muy lento el personaje. Venga, Jimmy. Vaya héroe. El viaje rápido... Aquí. Tengo que dar un puto rodeo enorme. Para ahora conseguir que alguien me pueda llevar por encima. Que supongo que será Tupper. Seguro. Me juego lo que sea. Me juego lo que sea. Aquel que puede pisar la electricidad es Tupperware. Que es el negrito. Vamos. Pero segurísimo, vaya. El superhéroe que es inmune a la electricidad. Aislante. Vale, y ahí necesitamos... ¿Puedo empujar esto, no? Ah, pero puedo empujar el váter. Con mi compañero. Diabetes. Y combinando los dos poderes puedo llegar ahí arriba. Por eso decía yo que... Por eso me puse a hacer esto. ¿Sabes? Porque vi que... Estaba como... Haciendo el efecto de interferencia visual. Venga, espero que tenga insulina, diabetes. Vale. Pues no tiene mucho sentido porque me he hecho una rampa. Pero aparte de hacerme la rampa... Supongo que como es un váter, pues si no has cagado, ¿sabes? Poder volver a... A la normalidad. Pero bueno. Ahora lo haré. Y ahora el molinillo. Molinillo, molinillo. Aquí. Vale. Coincidencia encontrada. Vamos a devolver el váter a la... El váter a la normalidad. Tal que así. Pues cool. Sí. Uno. Dos. Y ya hemos llegado. ¿Lol? Hay que tirar eso, ¿no? De alguna manera. No puedo, ¿eh? Tengo que tirar eso de alguna manera que desconozco. Pues ni puta idea, ¿eh? Ni puta idea. Vale. Cortando el cable. Ok. Pues cool. Lo que pasa es que desde abajo no veía el cable brillar para cortarlo. Muy bien. ¿Qué hay aquí dentro? Traje de patriota. Casco de patriota. ¿Y ya? Joder. Vaya decepción. En fin. Ya va siendo hora de cambiarnos la ropa, eso es cierto. Que mola bastante este traje, ¿eh? Pero... Para ver otros diferentes. Venga, va. Vamos a craftear. Algún traje, si puedo. Uh. Venga, a craftear... Eh... Tanque, ¿no? Mmm... Los tengo directamente, así que voy a quitarme uno de los que ya he conseguido. Cabeza. Este que mola. Ropa. Uy, qué feo. La parte de esta no me gusta nada, ¿eh? Horrible, ¿eh? Que queda muy mal, ¿eh? Con encaje. No me mola. No hay ninguna capa por ahí. Es que ya me jode todo el kit. Cualquiera de las cosas que me ponga, me jode el kit. Vaya mierda, tío. Pues... A joderse, ¿no? Es que no, es que es muy feo, tío. Curioso del cosplay, me han dado un logro. Cabeza. Es que es horrible, tío. Esto... De ropa... Esto... Y de manos... Esto mismo, así. Yo creo que está bien. Hala, vámonos. Ha quedado un poco cutre el traje, pero bueno. Qué coño, tío. Es que es horrible. Un poco cutre no, es que es horrible. Vamos a disfrazarnos de... De un vengador y ya, toma por culo. Quieres un poco más original, pero no. Ropa. Pues sería esta. Capitán América. Y de manos algo que se... Esto, por ejemplo, le pega muy mucho. Le pega muy mucho. 10 puntos duple. Vale. Morgan Freeman. Venga, no seas tímido. A comer. El gamburrito con queso. Pausa. Hostia, vale. Genial. El tempedo. Pausa. Te permite cruzar peligros letales de forma segura. Me han impulsado RT y LT para mostrar los controles de los peos. Vale. Hacia la derecha los dos es el de retroceder el tiempo y este es el de parar. Vale, pues entonces tengo que venir aquí. Es original. Quita ya el láser. Quita ya el láser. Y yo, que quita ya el láser, coño. Quita ya el láser. Es que si no quitas el láser no puedo. Pues nada, suicidarme. Es lo que hay, tío. No me deja hacer nada el puto juego de mierda. Madden Ubisoft. Nada, quita ya el láser. Estoy fuera. Creo que combina los dos, ¿no? Para quitar los rayos. No. Pues nada. Pero es que, tío, me parece muy bien que quieras parar el tiempo, pero si lo paras, ¿qué hago? ¿Darle al DS? Cuando no es necesario. Simplemente te aleja, los rayos dejan de salir y me cuelo porque las puertas están abiertas. ¿Ves? Yo ahora paro el tiempo con los láseres puestos y me meto y ya. Y no pasa nada. Pilla la marihuana. A ver qué hay en el cajero. No, no, no se puede romper, ¿no? Nope. ¿Y por aquí, por el mostrador? ¿Algo? ¿Puedo robar? ¡Hostia! Le puedo pegar a través del mostrador. Lo que me molesta es que no puedo hacerme selfies con calma, tío. O sí que puedo. No, tío. No me hago selfies si no voy drogado. Es mi norma. Hablemos. Tú, déjame hablar. Ay, vuestra amiga busca una sensación mental energética o algo más de subidón corporal. Eh, no lo sé. Os enviaré a nuestro experto dependiente para que os ayude. Hola, ¿quieres drogarme? Anda, hola, Eric. Vaya, tú ahí, creía que estabas en rehabilitación. Sí, pero ya he vuelto a South Park. Llevo limpio y sobrio casi un año. Limpio y sobrio. Sin drogas. ¿Y sabes qué? ¡No las echo de menos! ¿Y trabajas aquí, en una tienda de marihuana? Cannabis, Eric. Y sí, es genial. Ahora me coloco ayudando a la gente a curar su insomnio, colores de espalda, migrañas y estrés de forma natural. Vaya junkie de la vida. En la antigua China, ¿les daban cannabis a los niños cuando les salían los dientes? Eh, como tengo una personalidad adictiva, estoy mejor sin tocar la María. Y ahora tengo un hijo con mi parienta, así que... Mejoré por el buen camino, ¿sabes? Tienes un hijo, ya. Resulta que lo tenía todo el tiempo, pero estaba demasiado colocado como para darme cuenta. Ahora tengo trabajo y pago el alquiler. Sale un episodio eso. Y ahora nadie me encontrar las hierbas medicinales que necesitan para combatir el estrés del trabajo, los impuestos, el tráfico y una mujer agobiándome con cosas de la casa en plan, soy íntegra de fuga y ¿por qué no la reglas? ¡No soy fontanero, porra! ¡Soy una toalla! ¡No un puto fontanero! Se le ve frustrado, ¿no? Se llama Classy. Ah, Classy. Classy con Y y un clítoris que cuelga de ella y da la vuelta para lamérselo todo a la C. No, es Classy. Con una pollita que cuelga de la C y se folla a la L por detrás. Ah, es a Classy. Claro, tengo su pedido. Mira, a ella le gusta el balanacus para el dolor de espalda y algo de platino. Oje para... ¡Espera! ¿Qué cojones? ¿Quién coño ha puesto el tranquicus con el oje bienestar apacible? ¡Va, cojones un normales! La gente no quiere mezclar lo tranqui con lo apacible, joder! ¿Vas a tener que pelar con él? Joder. Toalla sobria. ¡Tú loco! Calma, Toallín. Vale. Hostia, ¿y los dependientes también? ¿Por qué, tío? Yo a ellos no les he hecho nada. Bueno, y al otro tampoco, ¿qué coño? ¿Qué te crees tú que estás haciendo, Toallín? Ah, por culo. Vale, me ha pateado y tampoco me ha hecho mucho. Sí, porque le voy a reventar. Tú lo sabes, ¿no? ¿Y desde aquí puedo? Desde aquí no... Ah, desde aquí sí que llego. Tiene vida infinita. Entonces voy a tener que calmarle y ya. Simplemente a cargarme a sus... A los dependientes y ya. Vale, esto está bien así hecho. No voy a usar el doble turno. Y el otro está muy lejos como para hacer algo. Me va a quemar, no pasa nada. No pasa nada. Estoy ardiendo, pero ya. No, wey. Me han reventado, tú. Entonces me voy a quedar aquí. Respeta la flor. ¿Y para que él vaya quemando la marihuana? Joder. Le estoy otra vez incitando a que fume. De hecho, oliendo lo está fumando ya, así que... Me voy a quedar aquí. Y voy a pasar el turno. Sí, tengo que hacer que quemen la marihuana. Eso es. No hace nada, ¿vale? Yo me muevo hasta aquí. Este combate tiene un objetivo especial. ¿Quieres saber más? No. Vale, y ahora que estoy en llamas me acerco a la mercancía. Vale, vale, vale. Y me voy a curar. Hostia, tengo cinco radios. ¿Lol? Uno por combate, guay. Voy a curarme. Por un burrito. Muy bien, 100. De vida. Ardiendo. Espero que no me maten a Eric. En la hora, ojete. Y ahora yo... Tiro fuego... Sí, venga. ¡Pum! Vale, ya me desecho de uno. Vale, me prenden llamas. Genial. No voy a retroceder el tiempo porque me viene bien que me ataque. Y ahora tú... Te vas a tirar a por este tío. Sangrado. Ardiendo, vale. Y conmigo me acerco aquí y ala. Le queda otra pila. Pues vale, no llego, así que doble turno. El de la esquina no lo había visto, la verdad. Ala, hecho. Y ahora sí que puedo pegarle, ¿o qué? No. Está todo encendido, ¿eh? Y esto sería un mal gasto del poder, así que... Hagamos así y ya. Toma por culo. ¿Y ahora qué? Ya está todo encendido, ¿no? Toallín. Le voy a echar para atrás. Ya está, ¿no? Ahora en tu turno, ¿qué haces? No atacas, ¿no? Ahora mi mejor ataque. Mi mejor ataque. Eso es. Y... Hola, chicos. Eh, hola. ¿Cómo te va, Eric? Eh, eres un tío guay, colega. Me alegro mucho de verte. Has ganado, victoria. Anda, mira. Receptores de dolor... Eh... Paliados. ADN. Otro ADN, genial. Desgarramiento... Desgarratipos maestros. Genial. Esto es para clases. Le he puesto un par de chinas de chocolate y un poco de shatter de Grandaddy Parcel. Vuelve cuando quieras. Bien hecho, niño. Lo estamos jodiendo la vida. Voy a llevar cedo a clases. Voy a entrar otra vez. Bloqueado. Vale, no puedo entrar. Vaya mierda. Bueno, vamos a ver de qué se trata el ADN que nos ha dado Toallin. No sube la vida. Eh... Este producto de una terapia genética con infusión de hierba usa el ADN de Toallin para conseguir una mayor capacidad de absorción del daño. No. No, espérate que no. Que no, coño. Que yo quiero el de Jersey. Vale, pues nada. Vayamos... A... Casa de... Jimmy. Aunque en verdad podría... Ir hacia... La izquierda. Y ya me voy directamente hacia la zona buena. Con el teletransporte. Estamos aquí al lado. Estaba en el Racing. El teletransporte. O bueno, cerca de él. En la calle de al lado. Joder, ¿en serio? ¿En serio? Pues nada. Joder, que esa zona estaba cortada. Me cago en la puta. Pues pues listo. Por querer pillar el teletransporte ahora voy a tener que andar el doble. Vaya mierda. MFC. MFC. Medical Fried Chicken. Que en verdad no hay pollo frito. Deberían quitar lo de Fried Chicken. Y poner... Fried Marihuana. Y ahí detrás no sé qué están construyendo. Me he fijado que había algo en construcción, pero... No, no me he planteado el qué es. Parece como... Yo qué sé. La Casa Blanca o algo, ¿no? Bueno, ya voy andando. Estoy aquí al lado. Tengo que bajar por aquí. Y a la izquierda. Me he gastado bastante pasta. En el tema de... Bueno, un momento. Voy a hacer una cosa. Vale, no. Quería mirar si había molinillo en el tejado de donde está el tío Subío. A ver si podía subir, pegarle y yo qué sé, que me diera el poder de quitar la lava. Que estaría genial. Y estas casas de Jimmy. ¿Subamos arriba o ya hay cinemática? Cinemática. Es su medicación. Dame la información, zorra. El otro ha cortado ya hace un rato. Vale, ¿puedo hacerme un selfie ya? Hala, tal que así. Y sale media cara mía. Y ella entera, pero bueno. Lo que hay. Ok. El mapa nos dice que tenemos que llegar hacia la izquierda. Nada, ya iré. Hala, esto lo podemos tirar. Me pego en su cara. Toma. ¡Súper fuerza! Vale, una grieta. Toma. ¿Y dónde aparezco? Por aquí. Vale. Así se hace días. No me lo hubiera imaginado. ¿Algo bueno? Traje de tempestad. Bueno. En fin. Si hubieran dado un casco sería el traje completo. Creo que no hay casco porque si no sale todo junto. Estoy bostezando mucho. A ver. Tendríamos que entrar aquí, ¿no? No, es en la siguiente casa. A ver cuando sale ya menta vaya, tío. ¿Aquí puedo hacer algo? Sí que puedo, sí. Sí que puedo. Tiene base verde, así que sí. Coincidencia encontrada. Voy a enviarle un WhatsApp. Un, bueno. Un directo al mapa Instagram. Al capitán diabético. Para que venga. La bombona sigue encendida, bien. ¿Ahora tengo que empujarla? ¿O no? Mantener. Oh, está caliente. Pues voy a volver asustado original. Oh, no. Vale, vale. Vale. Genial. Primero tengo que llamarle. Y después encenderla. Porque tendré que acercarla a la zona en la que quiero que esté. Venga, va. Deja que me pegan tu puta cara. Pum. Y ahora, mantener. Aquí mismo. Ahora, esto. Y pedo. Flauta de la profecía. Artefacto. Uh. Artefacto. Parece bueno. A ver. Me ocuparía este lugar. Me sube la vida. Me lo sube todo. Y me da... Me baja un poquito el crítico. Pero me da... Poder elemental, ¿no? No. Saluda aliado. Adicional. Pues me voy a equipar eso, sí. Y ahora, pues venga. Para que se quede esto ya bonito y zanjado. Lo dejamos todo como estaba. Y entremos. Porque hay que entrar aquí, ¿no? En teoría, sí. ¿Has hablado con Craig últimamente? Creo que es bueno que le vendría... Igual no hay que entrar aquí, ¿eh? Yo me pensaba que sí por el iconito, pero... ¿Puedo hacerme un selfie con ella? ¿Con la niña? Ahí está. Esta tía no la tengo. Tricia. Que nos decía que nos iba a hacer una selfie con nosotros. Ahora sí. Bien, y nos dan 35 experiencias. Genial. Voy a mirar el mapa. Para ver a dónde coño tenemos que ir ahora. Porque, ¿ves? Está aquí y nos lo marca. Ah, vale. Esto es la misión secundaria. Charla 2 de género. Pues nada. Tendremos que ir al colegio, sí, sí. Y supongo que ahí encontraremos nuevo poder o algo. Para ir a electricidad o algo así. Para poder andar sobre agua electrificada o mierdas de esas. Y aquí hay otros niños de sexto. Pues venga. Acabamos rápido y ya. Podría usar el poder que tengo para parar el tiempo y acercarme en vez de tirar un petardo. Pero bueno. Esto está bien así, con cometas. Genial. Asqueados. Vale, hay tres asqueados. Muy bien. A luchar. ¿A quién le toca primero? A mi personaje. Vale, muy bien. Entonces voy a usar... Doble turno. Total, tampoco hay que tener mucho cuidado en estas peleas porque se hacen rápido. Me acerco. Y esto. Muy bien. Y ahora en el siguiente turno me meto por aquí. Y les vuelvo... Y les doy a estos. Muy bien. ¡Pum! A estos dos les hagan bastante pupas. Se quedan en la mierda. Uno de ellos está a un toque. Y el otro también. No se va a echar a llorar. Porque tengo bastante daño. Microagresión. ¡Pum! Por tonto. Fue muy bueno lo del profesor PC. Director. ¿Tienes el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡Ja! 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 ¡Has portado como un campeón! ¿Vale? ¿Algún ataque así más potente? ¡Mirios de cuarto! ¡Me toca! ¡Mmm! Sé que no le va a dar tiempo a hacerlo. Pero para que no se ponga a hacer la animación. ¡Hala! Alteración letal. Logro desbloqueado. Cometa humana va a atraer a un aliado. Y a curarlo. Pero no lo cura porque está full vida. Así que lo atraigo ya. Y lo quito de ahí para el siguiente turno. Y ahora tú vas a pegarle un puñetazo. Da igual que lo falle porque... Le voy a dar igual, así que... Y tú le vas a... Da igual que... Que le haga daño a Karman. Total. Y esto. Tal cual. ¡Pum! Y ahora con Cometa. Un rayo láser. ¡Chum! 125. Mete muchísimo. ¡Has ganado! ¡Victoria! Cucharada de mocos y dinerito. Aún no puedo hacer nada con la electricidad, ¿verdad? No tiene pinta. Uy, éstas no estaban aquí antes. Venga, va. Todo sea por los puntos de experiencia. Mira cómo me mira. Jennifer, seguidor nuevo. Y yo con cara de tonto. ¿Y tú qué? No te cuento. Esther no te sigue, así que yo tampoco. Así que no me etiquetes, gracias. ¡Oh, ahora yo! Joder, pero no me cortes los diálogos que entonces se quita el mensajito y no me deja hacerme la selfie. ¿Para ser un niño nuevo, niño nuevo? Para ser un niño nuevo, niño nuevo. Foto. En esta sonría. ¿Me puedes etiquetar si quieres? Vale. No quiero. Esta es la casa de Wendy. Hablamos con ella, a ver si está en casa. Que como descubrimos su poder, igual ahora nos dice algo nuevo, ¿no? Subamos. Esta era. Sí. Wendy. Wendy. Así que pedoreas la delincuencia, ¿eh? Una enfoque interesante. Vaya, te has hecho uno de mis trajes. Venga, un selfie. ¿Uno de tus trajes? Vale. Bebé. Seguidor nuevo. ¿Y tú, Wendy? Calla. Pues sí. Vale, ya he tenido una foto con ella. Es que hay tanta gente que no me puedo acordar de todo el mundo. Bajemos. ¿Puedo entrar al sótano? No lo sé. Sí que puedo. Vale, ya lo hice. En su momento. ¿Puedo utilizar el ataque de... de alguien? No tengo aún el poder necesario, ¿eh? Sí. Sí, es un poder nuevo, vale. Es que ya vi varios tubos. De esos. Y pensé que eso, que necesitábamos a un aliado o algo para hacer algo ahí. Porque era muy sospechoso que hubieran ya varios iguales. Aquí podemos romper la rama y luego arreglarla. Tiene que ser más agresiva. Sí, pero no demasiado. Puedo arreglarla, ¿verdad? Sí. Pero la voy a dejar así. Total. Pereza. Eh... Sí, a la izquierda del todo. Podríamos habernos hecho el viaje rápido. Pero bueno. No pasa nada. Así hemos revisado la casa de Wendy. Y le hemos hecho unos cuantos selfies más. Y ya sabemos que en casa de Wendy hay algo que hacer. En el sótano. Con este tío me tengo que hacer un selfie, pero no quiere que le joda. Claro, ¿por qué no? Y ahora todo el mundo de aquí quiere. Vale, con este ya tenía. Vale, pues con este ya tenía. También. ¿Y tú qué? Nada. Pues ahora sí que puedo hacer así. Con cometa. Coincidencia encontrada, vale. Pues Kur. Aperse. Y hemos subido aquí arriba. Genial. ¿Qué hay aquí dentro? Eh... Necronomicón. Las vacaciones de Navidad están muy lejanas. Se lo pongo ahí. Y un retrato. Esto mola bastante. Solo un beso. Y los padres ahí... Bésale. Bajemos. Bajando. Demasiado, vaya. Diría yo. ¿Qué dices? Está súper bien montado. ¿En serio? Ah. Me van a dar el superpoder ya. O sea, que se soluciona así la situación, ¿no? Ah. Pues sí. No me afecta. No tiene... No sé si tiene mucho sentido, pero... Vale. Pues hagámoslo otra vez, pero esta vez metiéndonos dentro de... O pegándole. Una de dos. No. Entra, entra, entra. Pues nada, no puedo. Supongo que... No sé, tío. ¿Qué tengo que hacer? Cállate ya, anda. ¿Cómo arreglo esto? Ah, vale. Tengo que venir aquí. Quita... No, no puedo, ¿eh? Desactivar la electricidad. Pues nada. ¿Vendré por aquí? ¿Tengo otra alternativa? Ahí no puedo entrar. Pues tendré que solucionarlo haciendo algo de eso de parar el tiempo, pero... No puedo entrar en combate. No puedo quedarme en la posición en la que... He terminado después de parar el tiempo. No entiendo. Venga, gatito, gatito. Tampoco puedo entrar directamente a la sala del director. ¿Puedo cerrar el grifo a lo mejor? No. Y tampoco puedo ponerme detrás de él. No entiendo. Se debería quitar de en medio. Vale. Ahora sí. Coño. Ahora sí. Y ahora que está en coma o desmayado como esté, desactivo esto. Vale. Venga, pa' adentro. Oh, genial. Gracias por venir. Siéntate. Bien. He recibido críticas del director de que nuestra conversación sobre sexo, quiero decir, género, no fue lo bastante precisa. Y esto, bueno, me ha dado instrucciones para hacer un análisis más concienzudo para poder identificar tu género, ¿sabes? Vale. El género que te asignaron al nacer es el género con el que actualmente te identificas, ¿sabes? Marjulín. Oh, vale, genial. Entonces, como ya sabes, eso significa que eres cisgénero. Sí. Vale, genial. Lo siguiente de lo que quiero hablar respecto a tu género es de tu sexualidad. Mucha gente cree que el género y la sexualidad son lo mismo, pero no, está mal. No es correcto, está mal. Ahora bien, ¿cómo describirías el sexo del tipo de gente por la que tú te sientes atraído sexualmente? Todos. Chicas. Vale, eso te hace hetero o heterosexual, ¿sabes? Vale. Eh, heterosexual, cisgénero, chico. Venga. Chico, cisgénero, heterosexual. Me alegro de haberlo hablado, ¿sabes? Vale. ¿Para esto eres? Pero ten cuidado, ¿sabes? Porque hay mucha gente por ahí que no te aceptará como eres y tendrás que saber llevarlo, ¿sabes? Bueno, ven a verme cuando quieras. ¿Ya? ¿En qué puedo ayudarte, niño nuevo? ¿Ya está? ¿Para nada más me has llamado? Joder, macho. Joder, macho. Vaya niñerda. Habla con el señor McKay en el despacho del orientador. ¿Puedo hacer algo por aquí? ¿Qué implique poderes o algo? No, no. ¿Puedo hacerme un selfie sin su permiso a lo mejor? ¿Qué va? No, no tiene pinta. Nah. ¿Qué va? Pues venga, a ver si se pasa ya el efecto. Vámonos. Hostia, ahora me van a hacer bullying otra vez, ¿no? Os voy a reventar. Derrota a los pueblerinos. Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña. Hay catetillos, catetillos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no recuerdo que eso haya pasado, ¿eh? Uh. Puede ejecutar un temprano pedo. A la derecha y a la izquierda. Un tempedo. Mientras la pose está activa, puedes moverte con libertad y arrear puñetazos del enemigo pulsando A. ¿Lol? La verdad es que prefiero hacer esto ahora. Antes que lo otro. Porque el botellazo me hubiera metido bastante, ¿eh? Voy a usar... La Y. No, la Y. La Y, dicho. ¿Desde aquí puedo? Sí que puedo, sí. ¡Pum! Me quedé ahí medio vendido. Joder, el superkrieg. Respeta un poco a tus compañeros, coño. A estas alturas ya. Vale. Confuso. Oh, otro estado alterado. Diferente. No, cometa. La Virgen. Oh, no, mis gafas. Para otra vez os enseño lo que quería hacer realmente. Que es un normal. Cometa humana alternativa. Un universo alternativo. Coño. ¿A quién le toca? A Cometa, que está confuso y hiera a sus compañeros. Es como el enamoramiento, ¿no? Vaya mierda. Ah, vale. Es que hacen lo que quieren. La confusión es mejor que el enamoramiento porque hacen lo que quieren. No solamente... Ok. Y ahora voy a... Usar esta habilidad. Para pillar su... Su posición también. En el proceso. Lo he matado, ¿no? Sí. Ese tío se siente pesado. Y me va a lanzar una lata. Que no mete mucho. Y ahora yo voy a acercarme. Voy a usar el doble turno. Y voy a meterle dos X. Una X. Y otra X. ¡Pum! Uno muerto y otro ya. En la mierdísima. Yo tengo el ataque especial cargado, ¿eh? Las luces largas. A ver, le toca a Craig. Pero no puedo usar el ataque especial. Pues... ¿Tú crees que no puedes hacer nada ahora mismo? Literal. Nada más que tiene el ataque en línea recta. Así que... ¡Pum! Va a matar a Eric. No pasa nada. Pero tiene nada de vida, así que... Podría usar el ataque especial, pero no. Me lo voy a cargar así y ya. Total. Ya hemos visto varias veces los ataques especiales de... De todos los que tenemos. El de Eric nada más que lo hemos visto una vez. Voy a enfrentarme a esto rápido. Quita. Toma peste. Toma peste. Toma peste. Y tú también, que se te está pasando ya. Y tú, que se te ha pasado ya. Toma, hostia. Espero que no se le haya pasado al pelirrojo, ¿eh? Ahora lo veremos. No, al pelirrojo no se le ha pasado. Lo tienen todos. Muy bien. Bailemos. Bueno, no literalmente, porque yo no bailo. Porque yo no bailo. Peguemos. Peguemos. Voy a quedarme aquí. Esto vasco hace mucho. Y tú también. Y ellos se van acercando y no pueden hacer nada. A sacar la basura llena de pequeñajos. Microagresión. Toma. Toma. Las microagresiones son la hostia, ¿eh? Toma, muerto ya, en el primer turno. No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto. Fasca. Y ahora... Pues venga, vamos a usar la habilidad esa, ¿no? La que nos han dado. Literal. Que no me apetece que lo cures, pero bueno, da igual. Puedo parar el tiempo y acercarme a ellos, ¿no? Sí que puedo, sí. ¡Hala! ¿A quién vas a curar tú ahora? Rápido. Vuelve. ¿A quién vas a curar tú ahora? A nadie, ¿no? Porque estaba muerto. Rayo láser, desde lejos. Supongo que puedo evitar los combates, pero... Así gano experiencia y tal. Vale, me toca. Doble turno. Venga, va. Y ahora le hago así. He golpeado dos. Y combo de repulsión. Genial, de puta madre. Y ahora voy a hacer el mismo ataque. Y me los he cargado dos. Muy buen combo, sí. Y Mapache ahora mismo no puedo hacer nada. No, no puede. Pues venga, pasemos el turno. Le quedan seis de vida. Y no llego con nada. Así que, pasando turno. Y ahora crees. Puñetazo. Ala. Acción de vida. Corred, anda, corred. Victoria, has ganado. Cucharada de mocos. Estoy a puntito de subir. Y de desbloquear un nuevo... Oh, de hecho ya he subido. Gracias a completar mi misión secundaria. Bueno, más bien objetivos. Director PC dice... ¿Cómo se atreve ese niño de sexto a usar la palabra basura para meterse con individuos? Bla, bla, bla. Elaborar, a ver qué tenemos para elaborar. Consumibles. Antídoto enriquecido. Artefactos. Nuevo espacio. Has desbloqueado tu primer espacio de artefactos épicos. Más que potenciar las bonificaciones de equipo, la mayoría de artefactos épicos otorgan habilidades únicas. ¡Guau! ¡Uh! Un spinner de oro. Giroscopio de comando de mapache. Reservado solo para operativos de mapache de élite. Desbloquea el poder de los artefactos épicos capaces de aplicar efectos de combate exóticos. Se puede aplicar cargo en materiales no reembolsables. De puta madre. A saber qué hace, ¿no? Y ahora tenemos que ir a... ¿Qué era lo que yo estaba haciendo aquí? No me acuerdo. Igual quería pillar el teletransporte. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿La siguiente misión cuál es? Voy a ir en el mapa. Me he perdido. ¿Coño? Aquí. Eh... Operación. Encuentro sospechoso. Ya no tengo nada que hacer. Simplemente tengo que ir aquí. Pues venga, vamos a usar el teletransporte y voy a quedarme lo más cerca posible. Necesitas ir a algún sitio. Y ya en el siguiente gameplay lo hacemos. Está esto... Aquí. Así que el de este más... Cercano es... Este. El camino de la derecha está bloqueado. Pero igual está bloqueado por electricidad. La cual ya podemos... Cortar. Gracias al poder de parar el tiempo. Así que vamos a intentar solucionarlo. ¿La casa de Carmen tiene algún puzzle? Sí que lo tiene, sí. Eso ya lo sabía yo. Vale, a trabajar. Que joder, me pegan tu cara. ¡Ah! ¡Pum! ¡Te he cumplido con mi deber! Ahora debo partir. ¡Nos vemos! Y esto es... Traje descomunal. Puños descomunales. Rostro descomunal. Voy a equipármelo. Tiene buena pinta y así cambiamos un poco. Cabeza. Esto. Ah, un poco cutre, ¿eh? Bueno, venga. Así se va a quedar. No es para nada espectacular. Pero... Así se va a quedar. Somos un superhéroe de puta madre, ¿eh? ¿Aquí puedo hacer algo? No. 50 más de experiencia por hacer eso. Otros pandilleros. ¡Qué pereza, tío! Vale, y el camino está cortado de verdad, además, ¿eh? No se puede ir. ¿Y por aquí arriba? Por aquí arriba tampoco, ¿eh? Pero lo que sí que puedo hacer es... Subir aquí arriba. Que antes no podíamos. Ok. Venga. Vamos para arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso muere un pajote, dice. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Algo bueno? Uh. Calabaza de hipster... 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 Hipsterismo. Coño, no sé leer. ¿Y esto qué? Nada, ¿no? Vamos abajo abajo. ¡Uy! Hostia, hasta aquí Geralt. Eres guerrero de mamaria. Soy el legítimo pretendiente de la princesa de Pezónpolis. El mayor guerrero que ha honrado nunca el pechario. Ese episodio es súper raro. El del meado de gato. Debo ingerir una poción de curación para poder volver a Pezónpolis y acariciar a mi amada. Tienen el meado de gato ahí. ¿Ayudar a un colega? Dar el vial de pesca a Geralt. Tengo varios. ¡Bien, gatito! Pues resulta que en el episodio ese... Todos los que... Bueno, al menos... Eh... Eh... Coño... Kenny... Que se vuelve un yonki. Y supongo que el padre de Stan o incluso Geralt... Se enyunkan también y se ven ahí en el propio sueño. O en el... En pura droga. Hablar con él. Selfie. ¡Cállate ya que me estás cortando el diálogo con este tío! Aquí. Y al de pesca, toma. Llámame y lucharé a tu lado. Anda. Vial de pesca consumible. Y ahora el pescador. Guerrero de Pezónpolis. Selfie. Por supuesto. Un retrato con el mayor. Más vale que no estés marcando el territorio. Necesito ese pequeño néctar amarillo aquí mismo. Me gustaría que salieran en la selfie con la cara que tienen en ese momento. Ahora sí que tienes tu voz. Venga, pues cur. Sí, ese es mi padre. Estoy orgulloso. Bien. Hasta luego. Por aquí nada, ¿no? No. ¿Cuándo podremos ir a casa de Kenny? Aquí no puedo ir. ¿Puedo parar el tiempo? No debería dolerme. No debería dolerme. No me duele. Pero no puedo hacer nada. Tengo que apagarlo. A ver si puedo entrar aquí y ya acabamos el gameplay. Gatito. No. Vaya, mira ese pequeño... Voy a subir para ver si puedo hacer algo más. Que parece que no. No. Nada de nada. Pues nada. Bajo y ya me despido abajo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Qué pesado eres, tío. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Dadle a like si os ha gustado. Y nos vemos... Eso, lárgate, oye, puto canito. En el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.